¡Vamos, chileros! ¡Vamos arriba! ¡Ese es el ánimo que vamos a tener esta noche en el Estadio Nacional! ¡Porque de aquí nos vamos al estadio! ¡Gracias, gracias! ¡Buen ánimo allá! ¡Gracias! ¡Aquí tenemos nuevos cómputos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡A ver! ¡12.394.926.532 pesos! ¡12.394.926.532 pesos! ¡Esto tiene que darle ánimo a la gente en tu casa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos, chilenos! ¡Ya regresamos con Piso 21! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Ahora sí! ¡Vamos, chilenos!